... Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Telenorte. Tenemos más informaciones y este jueves en horas de la tarde se originó el vuelco de un camión en la comunidad Los Plancitos a 7 kilómetros del empalme de San Nicolás donde desafortunadamente su único ocupante perdió la vida. El municipio de Estelí registró una muerte más a causa de accidentes de tránsito. Raymond Nelson Blen Pineda, de 28 años, se convirtió en la víctima de un vuelco en la comunidad Los Plancitos, carretera hacia San Nicolás. Al parecer la velocidad sumada a la pesada carga que traía el automotor no le permitieron al conductor controlarlo. Nosotros ahí nomás estábamos cerca de una ciudad con los caminos venidos. Las unidades bomberiles llegaron al lugar pues el conductor quedó aprensado en la chatarra. Después de varios minutos fue sacado el cuerpo sin vida. Cuando nosotros llegamos la víctima ya no se encontraba con signos vitales y esta fue rescatada de verdad por el Benemérito Cuerpo Bombero con su técnica de descarcelación y nosotros hicimos el rastreo y aparte de eso aseguramos lo que es el perímetro para evitar posibles accidentes que podían ocurrir en el lugar. El camión fue cargado en una bodega ubicada en la comunidad La Laguna, a unos 4 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Se desconoce cuál era el destino de la carga. Las pérdidas son cuantiosas. ¿Has venido con él? No, ahora que yo estoy cargando. ¿Y él venía solo? Sí, venía solo. Un camión que transportaba 220 quintales de frijoles y era un camión marca Max color blanco, placa MT11419. Agentes de tránsito llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones. El cuerpo de Blen Pineda fue remitido a la morgue del Hospital San Juan de Dios para determinar las causas de su muerte. Les informó Helen Solis. Nos trasladamos al departamento de Rivas, donde dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda en Tola. La Policía Nacional investiga el hecho, pues ambos cadáveres presentaban impactos de bala, lo que hace pensar que se trata de un homicidio seguido de suicidio. Dos personas fallecieron y una resultó herida tras una riña familiar en el sector Los Cerros de la ciudad de Rivas. Según informe preliminar, brindado por el comisionado mayor Roger Torres Potosme, jefe de la Policía de Rivas, la joven María Gabriela Gutiérrez, de 31 años de edad, sostenía una fuerte discusión con su pareja Álvaro José Bejarano, de 35, cuando la joven sacó un arma por la cual la señora Ana Justina Gutiérrez intervino e intentó quitársela. En un forcejeo con su hija, el arma se disparó, impactando en el estómago a la señora Ana Justina, que inmediatamente salió de la casa a pedir ayuda y fue trasladada de emergencia al hospital Gaspar García Laviana. La discusión en la habitación principal continuaba, cuando se escucharon cuatro detonaciones más. Se presume que la joven fue la que propinó los disparos. Al ingresar a la escena del crimen, se encontró el cuerpo sin vida de Álvaro Bejarano en la cama, con varios impactos de balas. Mientras que María Gabriela tenía un disparo en la sien y aún presentaba signos vitales, pero fue camino al hospital que se rindió ante la muerte. Después que escuchamos el último balazo, se quedó todo en silencio. Quisimos abrir, rompimos una ventana ahí con una piedra, no vimos nada. Ya a la policía le hemos informado de venir en camino, en eso vino. Presidieron ellos a abrir a la puerta y ya notamos que el muchacho estaba, Álvaro estaba en la cama, la muchacha en el piso con sangre, fue bastante, con agua de sangre. Entonces nosotros creemos que era ella, porque uno no se va a pagar tres balazos, solo a menos que no se pueda protegerse. Ya, porque ella tiene uno y ella tiene tres. La pareja que tenía pocos meses de estar juntos, dejan hijos en la orfandad con sus matrimonios anteriores. En esta lamentable situación existen dos versiones. También hay quienes creen que fue Álvaro quien le disparó a la joven y luego se quita la vida. La policía continúa con las respectivas investigaciones para poder esclarecer esta tragedia. Les informó Xiomara Membreño. Gracias Xiomara por tu reporte y el hallazgo del expediente de Lisandra López, la joven que falleció luego de una cirugía plástica en Managua. Llevó al Ministerio de Salud a convocar a una reunión a todos los cirujanos nicaragüenses y a controlar estas operaciones para evitar muertes en el país. Los miembros de la Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica confirmaron el encuentro con el Ministerio de Salud, pero se excusaron de brindar los detalles sobre el contenido del expediente de Lisandra Jarkin. Bueno, pues prácticamente revisamos el expediente, pues una copia del expediente que tenían ahí para formalizar los requisitos administrativos. revisar, pues, cómo está el expediente, en qué orden está, y ver si está, pues, todo correcto, pues, si se habían escrito las notas, ya, lo de rutina. El caso no deja de preocupar a los galeros debido al impacto mediático que ha tejido alrededor del desempeño de los especialistas. Aquí todo el mundo está diciendo qué barbaridad, que son unos matazanos y eso, que todo el mismo saco. Entonces, yo les quiero decir cuál es el porcentaje, cuál es el riesgo que yo corro. Cada cirugía tiene su riesgo. El problema está en que, debido a que sea una cirugía plástica, se les olvida la palabra cirugía y parten de la plástica. Existe una gran cantidad de cirugías aquí que nosotros hacemos. A diario, anteriores se dan disposiciones, cantidades. Lo que pasa es que tal vez no haya ocurrido esto, pero estadísticamente tendría que ocurrir alguna vez y es lo que nos está afectando. Si bien el caso de Lisandra lo consideran aislado, los galeros recomiendan a los pacientes informarse muy bien sobre la trayectoria y la experiencia con los especialistas que contraten para realizarse una cirugía plástica. Y en informaciones en el norte del país, el no contar con un permiso para operar de noche, así como la presencia de varios taxistas piratas en Matagalpa, son inconformidades que plantean varios cadetes de estas unidades ante la Secretaría de Transporte. La mañana de hoy, dijeros de unidades de taxi se presentaron a la Secretaría de Transporte en esta ciudad a solicitar permiso para trabajar de manera legal por las noches, ya que según ellos quieren independizarse. Y venimos a ver, pues, que si... Porque hay uno que tiene permiso para trabajar de noche, entonces estamos viendo que, porque si todos trabajamos de noche, porque nos dan permiso también a nosotros, que trabajemos un rato también, para que nosotros ya no seamos de dinero. Ya tengo por lo menos ya 15 años de ser de dinero. Y a mí nunca me han dado, a mí todo el tiempo, solo de noche, a mí nunca me dan permiso para trabajar. Pero anda uno aquí que anda legal en la noche. Tengo 20 años de estar trabajando como taxista y también necesitaría tener un medio de trabajo y no estar como esclavo, porque este tipo de trabajo es como esclavitud. Este año ya es demasiado, no tenemos un seguro, no tenemos nada, no nos pagan nada, etc. Yo no le di ningún permiso, no estoy diciendo que le di un permiso, es una resolución. Y aquí la resolución aquí dice específicamente qué es lo que hay que hacer después. Y es que la demanda de obtener una concesión o un permiso para taxear en esta ciudad es grande. Y esto se vio plasmado la mañana de hoy con estos conductores. Sin embargo, la responsable de la Secretaría de Transporte no dio lugar a dicha petición. No, no se puede, por qué, porque a mí el consejo no me autoriza darle autorización a ninguno de ellos de que no entran trabajando en la noche. Y es que la situación de los taxis piratas es otra de las problemáticas que también está atravesando este gremio en la ciudad de Matagalpa. Los taxis piratas que andan en la noche no están autorizados por la Secretaría de Transporte y por el gobierno municipal. Hay que estar claro. Si la gente se montaba en esos taxis ya es por conveniencia de cada quien. Pero aquí no hay autorización definitivamente para nadie. Ningún carro pirata está autorizado por la Secretaría. La ciudad de Matagalpa se ha tornado bastante pequeña para la gran cantidad de taxis que andan circulando. Solo de manera legal existen más de 200 y como supuestos piratas, 15. La realidad de las cosas es que el problema de los taxis en esta ciudad es bastante complejo. Y es momento de hacer una breve pausa comercial pero usted continúa informándose a través de Noticiero Telenorte en ambas compañías de cable y a través de nuestro sitio web. Ya regresamos. Al regresar en Noticiero Telenorte es sobre el tema que fue impartido en las capacitaciones que brinda el CINAPRED a las familias estelianas. También les informaremos sobre la nueva normativa impuesta por el presidente de Estados Unidos que podría afectar a familias nicaragüenses.